¿Qué es el teatro? Estamos acostumbrados a que el teatro sea puro entretenimiento. Actores, directores, queremos divertir al público, emocionarle. Como mucho aspiramos a hacerle pensar, aunque somos conscientes que en la mayoría de los casos esa reflexión no traspasará la puerta de la sala. Pero yo creo que el teatro es más que entretenimiento y reflexión. De hecho, creo que es muchísimo más que eso. Como decía Augusto Boal, creo que el teatro es la vida. ...que a gente es. Cada uno de nosotros, por ser humano, es teatro. Es ver las personas descubriendo que son teatro. Es una cosa maravillosa. Cuando ellos descubren que ellos son teatro, que ellos pueden se expresar, eso a mí me alegra inmensamente. Y me da una ternura ver que ellas conseguen hacer cosas que ellas no suspeitaban. Y además de ser vida, el teatro tiene la enorme fuerza de cambiar vidas. Es capaz de transformar a las personas, de devolverles la confianza en su creatividad y sus capacidades. En realidad, el teatro nos transforma a todos en personas más libres. ¡Gracias! 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 El mundo oprimido, el mundo cambia la realidad de las personas. La libertad significa la salud, y la salud significa la libertad. La libertad significa que puedo hacer las cosas que me gusta. Circo, la música, la música, cualquier cosa que me gusta. Para mí, la libertad es la libertad. Me gusta que algunos pueden ir a laenvironia de arte. En poco, ya que algunos hablas virtuales. Hay muchos que ustedes le creen. El mundo ha encontrado desglomerado en un local. El mundo han visto el instituto que mostrarla y que hemos visto las personas. interveniendo en un estado en una habitación del colegio. los que no la tienen, que no pretende hablar por los otros, sino que permite que cada uno hable por sí mismo. Los artistas que van a levantar su voz contra la discriminación de mujeres, contra la discriminación de niños, contra la violencia no necesaria, contra los civiles, para generar un nuevo, para volver a la justicia. Me olvidas totalmente de la situación en la que estás viviendo. A nivel personal he ganado muchísimo. Para mí es algo extraordinario, algo que me ha pasado ahora y que es fantástico, vamos. Es como una terapia. La verdad es que es algo muy bonito. Ser ciudadano, no solo vivir en sociedad, sino transformarla, yo quiero asumir ese reto. Quiero trabajar desde lo artístico y desde lo creativo para la transformación de nuestro mundo. Una transformación que sé que hoy es posible y que cada día es más urgente y más necesaria. Los viejos... Los viejos...